Bueno, buenas noches. Hola, Patricio. Espero que te encuentres bien. Bueno, vamos con tu ejercicio de la plaza. Limpiar procedimiento y limpiar plaza. Bueno, la sintaxis es correcta. Propósito. No está intentado, así que es una mala práctica. Esto tenés que saberlo. No deberías saber... Digamos, en general, tienen que intentar. No pueden no intentar. No pueden no tabular. Porque no se entiende. No es una buena práctica. Y en algunos lenguajes de programación como Python, que si no intentas, no funciona tu code. No corre tu programa. A tenerlo en cuenta. Propósito. Juan al robot, barre los papeles para positarse en el contenedor residuo. Inicia en la esquina superior izquierda de la plaza y inicia en la esquina inferior derecha. Ok. Desde su ubicación actual deben existir 4 baldosas hacia la derecha y 5 hacia abajo. Bueno, ok. Perfecto. Repetir 5 veces. Recorrer plaza buscando basura. Mover abajo. Barrer basura si hay. Dejar basura en contenedor. Bueno. Repetir 5 veces. Recorrer plaza buscando basura. Sin embargo, tu procedimiento se llama limpiar plaza. Entonces, repetís 5 veces así, sin ir hacia abajo. En este contexto, a partir de tu nombre de procedimiento, recorres 5 veces la plaza buscando basura. Pero sin embargo, tenés que recorrerla una vez. No 5 veces. Atento con esto. Después te mueves abajo. O sea, recorres una vez la plaza y te mueves abajo. Ahí ya te fuiste de la plaza, conceptualmente. Después la volvés a recorrer y ya estás fuera de la plaza. Ya habías hecho boom antes. Y bueno, no sería lógico hasta aquí. Después, barrer basura si hay. A ver. Procedimiento. Recorrer plaza buscando basura. Pero, acá tenés este procedimiento que se llama limpiar plaza. Al final, ¿cuál de los dos es? Acá dice que Juan el robot, en este procedimiento, recorrer plaza buscando basura. Juan el robot recorre una fila de baldosas. En horizontal. Pero acá te pide... Arrastrando, levantando. Vemos... Bueno. Entonces, lo que debería de ocurrir, le damos una estrategia para resolver este ejercicio. Sería recorrerlo en... Es por columnas. Vos lo recorriste por fila. A ver cómo lo resolviste. No, toda la basura que se encuentre es en contenedor de basura. Hacia un contenedor. Pero, si vos lo recorres por filas, no lo vas a hacer a un contenedor. Lo vas a hacer a varios contenedores. Porque lo vas haciendo así. O sea, por fila. ¿De acuerdo? Entonces, esto no... Digamos, como que... No estás cumpliendo tu contrato. Lo que vas a decir, no lo estás cumpliendo. Recondición requiere cuatro veces a la derecha desde la baldosa actual. Bueno. Repetir cuatro veces. Mueve a la derecha. O sea, te mueves desde la actual. Imagino que la actual es la que está a la izquierda. ¿Sí? Y otra cosa es, ¿cuál es la actual? ¿Sí? ¿En qué par... No definís acá toda la... En su posición actual y finaliza dónde inició. ¿Cuál es su posición actual? ¿Sí? No queda claro. ¿Es a la izquierda, digamos, en la izquierda de la fila o en la derecha? Eso te deberías declararlo. Bueno, supongando que es la izquierda, te mueves cuatro veces a la derecha. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Quedás ahí y después... Barrer basura si hay. Volver al inicio de la fila y mover abajo. A ver. Volver al inicio de la fila. Bueno, repetir cuatro veces, mover izquierda. Bueno. Barrer basura si hay. Si está pintada de negro, entonces limpiar. Bueno, ok. La limpias, pero nunca la arrastras. Bien. Bueno, atento con eso porque este algoritmo no es... Digamos, directamente no realiza el trabajo que se solicita en el ejercicio. ¿Sí? Podés consultar la solución. Bueno. Gracias. Luego.